No es lluvia, son aguas negras, precisamente en la Quile Cerdán y parte de lo que es ese lugar. Déjeme, le detallo que, bueno, pues aguas negras en diferentes colonias y ahí le va, desde la Joya, Progreso, Lienzucharro, Ejidal, también Universidad, hasta llegar exactamente al puente de Liverpool, una enorme contaminación de agua que se tiene precisamente en esos lugares. Le platico en esta crónica. Justo en este puente, donde pasa precisamente cientos de vehículos diarios al acceso norte, muy cerca de Liverpool y muy cerca de la Universidad Autónoma de Fernillo, se encuentra este pozo de visita que está desaguando miles de litros de agua diariamente. Ya tiene, al decir de los vecinos, no menos de 10 días que las aguas putrefactas bañan, no solamente la colonia Universidad, sino la Ejidal, Lienzucharro, llega hasta La Joya y Progreso específicamente hasta negarse en aquellos lugares. A su paso, son afectadas cientos de familias las que se encuentran en ese sitio. Hace no menos de dos meses pudimos vivir esta situación precisamente de las redes de drenaje taponeadas. Hoy la situación está muy diferente. Sigue siendo lo mismo. Sin embargo, amigos del auditorio, es necesario que el Departamento de Drenajes haga un esfuerzo por arreglar este problema. Yo no sé cómo le van a hacer, porque justamente el pozo de visita está aquí, en el puente. Mientras, insisto, y subrayo, ya hay problemas que están denunciando algunas familias donde aseguran que por el paso del agua se está cruzando con el agua potable y algunas familias, sobre todo de la colonia Lienzucharro, ya han enfermado aquí en este lugar. Ojalá y haya resultados inmediatos, porque los problemas de salud están atentes y están a la luz de la esquina. Con imágenes de Julio César Castañón para Grupo Telefónico B15, informó Humberto Cázares.